Continuando con el módulo 4 y centrándonos en el submódulo 4C, ofrecemos el proyecto El Espacio que Habitúa, una instalación que formó parte del tercer festival Miradas de Mujeres y que estuvo expuesta en marzo de 2014 en la Casa Pintada de Mula. También fue expuesta ese mismo año en Caladona, Barcelona. El Espacio que Habitúa conjuga dos elementos, el cuerpo femenino y la maqueta arquitectónica. El título de la exposición resume la doble función de la casa como piel protectora que acaba convirtiéndose en un elemento que encasilla y subvierte. El espacio doméstico como lugar natural que habita la mujer al mismo tiempo que ha condicionado su imagen y comportamiento. Teniendo que adaptarse a los estándares diseñados por y para el hombre. Las carietides, esculturas femeninas que desempeña la función de pilastras, han sido la principal referencia en la concepción del espacio que habitúa. Su nombre proviene de los habitantes del parque de Caria en Laconia, que fueron exterminados durante las guerras médicas y sus mujeres convertidas en esclavas. De este modo, el lugar de columnas típicamente griegas se las esculpe a ellas, condenándolas eternamente a aguantar el peso de las arquitecturas. Cada una de las cuatro fotografías que componen este proyecto muestra un modelo de casa individual con terraza asociada a la clase media alta. Una representación esquematizada del estilo minimalista propio de las residencias contemporáneas, que se caracteriza por la volumetría cúbica de fachadas lisas y ventanas simples. La rigidez de las casas obliga al cuerpo a adoptar posturas forzadas, creando un diálogo de sumisión y adaptación. El maquillaje blanco que se ha usado para cubrir la piel hace referencia al ideal de belleza clásico de piel clara y al mismo tiempo elimina cualquier seña de identidad. Tanto la arquitectura como la elaboración de las maquetas han sido actividades propias del género masculino, con conocimiento técnico para adaptar su obra a lo agreste del terreno. En cualquier proyecto arquitectónico, el paisaje se presenta como aquello que existe previo al diseño y que habrá que modificar. Aquí, el lugar en el que se asientan estas arquitecturas son distintas partes del cuerpo femenino, que tradicionalmente ha sido asociado a la naturaleza. Expuestas en ausencia del cuerpo, las casas de las fotografías se perciben como unas maquetas. Sin embargo, los planos para su construcción se presentan como los patrones de costura para la confección de una prenda femenina. En cada patrón se indican las funciones específicas de cada prenda, haciendo alusión a los accesorios fetich. Para elevar el pie, estilizar la pierna y conseguir unos andares sensuales. Para alargar el cuello, levantar la barbilla y conseguir un porte elegante. Para elevar los glúteos y pronunciarlos. Para elevar los senos y generar el canarillo. Es decir, la finalidad es adoptar posturas físicas que resulten atractivas desde el punto de vista sexual. Los cuatro patrones para construir o confeccionar las casas se imprimieron superpuestos y a tamaño real, simulando los patrones contenidos en las revistas de corte y confección. De esta manera, pueden seguirse las instrucciones, colocarlos sobre el cartón pluma y construir las maquetas de la misma manera que se confecciona una prenda de vestir. El catálogo de esta instalación puede consultarse en el siguiente enlace. Gracias. Gracias.